¡Marketing Online! Episodio 1927 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes más a Marketing Online El programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias Del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual Esto es Marketing Online, hoy episodio 1927 del martes 28 de septiembre de 2021 Programa que vamos a dedicar a todos los que a veces se nos olvida que podemos comprar en tiendas El otro día era sábado y nos quedamos sin bolsas de basura en casa y digo ¡Ostras! No lo habíamos apuntado, ¿ahora qué hacemos? Bueno, lo pedimos, pero claro, es sábado, si las pedimos ahora, porque era por la tarde Digo, claro, no van a llegar porque Amazon no me va a llegar tan rápido El lunes, ¡buah, ya nos tiramos el lunes! ¿Qué hacemos? Bueno, pues nada, buscando alternativas, ¿no? Una bolsa de plástico cualquiera o de cartón para poner las cosas Y de repente digo, ¡calla! ¿Y si voy al súper de al lado a comprarlas? Y mi mujer dice, pues como que también, claro, claro Todo comprando online, todo comprando online Y de repente digo, espera, espera, quieto, si tenemos aquí un súper, ¿no? Y es que, claro, cuando pides tanto online, sea en Amazon o en cualquier sitio A veces se te olvida que también podemos comprar en tiendas físicas, ¿eh? Y esto es el inicio Imaginaros cómo estará todo dentro de, yo qué sé, 30 años ¡Madre mía! En fin, señores, hoy un programa interesantísimo ¿Por qué? Porque vamos a analizar una idea de negocio Súper curiosa Bueno, los que habéis visto el título, os estaréis preguntando ¿Qué va a hacer Joan hablando de deporte? El que no tiene ni idea de nada Pero es que ha triunfado en la sección de ideas En boluda.com barra ideas Ahora lo contaremos Pero antes, como siempre, ya lo sabéis Boluda.com Cursos de marketing online, desarrollo web Y todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online Mejorarlo, optimizarlo, lo que haga falta Ya sabéis que cada semana hay un nuevo curso Y cada día hay dos nuevas clases Esta semana, de hecho ayer, empezó el curso de SEO en YouTube Esta mañana veremos la estrategia de SEO Y esta tarde, los elementos de optimización Además, ya sabéis que si os suscribís Tenéis acceso a la sección de ideas de negocio Boluda.com barra ideas En la cual hay ideas como la que analizaremos hoy Y en boluda.com barra encargos Hay encargos remunerados para monetizar Todo lo que aprendéis en los cursos Y para rematar, todos los alumnos Tenéis tres meses gratuitos de hosting Para poder montar vuestra web Sin tener que pagar nada Hasta el cabo de tres meses De esta forma, pues mira Mientras la montas, no pagas Que está bien Y finalmente recordar que el día 21 de octubre Tenemos el segundo encuentro virtual El segundo Meet En el cual vamos a hablar de webinars Todo lo necesario Cómo hacerlo Cómo convertir más Tipos de webinar Tipos de técnicas Tipos de CTA Un poco de todo Ya veréis Va a ser muy chulo Gustó mucho el primer encuentro Más información en boluda.com barra Meet M-E-E-T Y ahora sí, señores Nos vamos a la idea de negocio Porque es muy loca Tengo que confesar que cuando la vi Porque me llegan las notificaciones Cuando llega una idea de negocio Pensé Bueno, vale De acuerdo Vale Porque claro Dije Ostras, es muy raro Ojo, eh El título que puso aquí Rafael Dijo Equipo de fútbol Dirigido por el público Es curioso Porque el otro día Estaba escuchando un audiolibro De ficción De ficción En inglés Que precisamente No era la trama principal Pero hay un momento en el cual Y esto es ficción Pues ocurre esto Hay una persona que compra Un equipo de fútbol Para que lo dirija el público Estilo reality Fichamos a este Nos fichamos a este Hacemos esta Hacemos lo otro Etcétera ¿Vale? Y el caso es que Poco después Pues al cabo esto Lo propuso antes del verano Rafael Bueno, Rafael Perdón, Rafael Y el caso es que Ha gustado mucho Ha gustado tanto Como que hay Como 24 mensajes de feedback Muchos votos Y dije Bueno, escucha Pues vamos a probarlo Pero claro Era verano y todo Y digo Pues venga Ahora a la vuelta Vamos a leerlo Ya os digo Es una idea de negocio Muy Bueno, como podéis ver Por el título ya Muy loca O muy alocada Podríamos decir Pero es de esas ideas Que si funciona Es súper noticiable Bueno Vamos a leer Lo que dice Rafael Venga Y así veréis ¿Vale? Dice Hola A raíz de la Eurocopa Y que todos los que vemos fútbol Nos sentimos un poco entrenadores O sea Me ocurrió una idea muy loca ¿Veis? ¿Veis? Incluso Rafael ya lo dice Que si sale Tendría una repercusión Dice La idea es comprar Un equipo de fútbol De alguna liga regional Que no cueste mucho Yo aquí pensaba Pero que cuesta Un equipo de fútbol ¿No? Pero que conozca el mundillo Pero que tenga ya Una infraestructura básica Y con ese equipo Empezar a dirigirlo Por el propio público Ojo, ¿eh? Esto quiere decir Que montaríamos una app Es que Yo lo veo esto, ¿eh? Una app donde Aún no sé exactamente esto Donde se va a monetizar Pero divertido es un rato, ¿eh? Bueno Seguimos Dice Una app donde puedes proponer ¿Qué fichajes haría el club? La alineación de la semana En directo ir votando Los cambios de cada partido Y al final Lo que decidiera La mayoría Sería lo que se haría Además Haríamos mucho marketing Ocurrente Que atrajera A inversores Prensa Todo muy digital Justo en un mundo Que parece Que se ha quedado En el siglo XX ¿Os imagináis? Todos los que forman parte Porque esto sería Como un membership site Para entendernos Sería, vamos Una posible idea de negocio ¿Vale? No digo que tenga que ser este ¿No? Pero ¿Os imagináis? La gente votando desde casa Con su app Diciendo No, no Que tiene que entrar este tal y cual Y a través de las votaciones El cambio más votado Es el cambio que se haga Yo no tengo ni idea De los límites de los cambios En un equipo de fútbol No sé cuándo se puede cambiar Ni nada Dice Para poder votar Necesitarías ser socio Y en base al nivel de socio Que tengas Con distintos niveles de precio Tendrás más peso O menos en las decisiones Habría una parte abierta Por ejemplo El 20% del peso Que sería para todos aquellos Que no sean socios Pero que también puedan votar Bueno, no sé este punto Si deberíamos tenerlo Porque claro La gracia precisamente Es que te sientas entrenador Dice Obviamente el entrenador Que se contrate Porque claro Aquí deberá haber un entrenador Debe saber Que su nivel de decisión Es mucho menor En temas públicos Como fichajes Cambios de partido Pero sí Que haría entrenamientos Planificación, etc Con este experimento Veríamos si de verdad Los que dicen Que saben de fútbol Saben tanto ¿Os imagináis? El club Que luego empieza a subir Y llega a un segunda B O segunda Sería brutal Muy bien, muy bien Bueno, esta es la idea Claro, yo Al principio Tampoco pensé En sacarla aquí En el podcast Pero el caso es que No sé Debe ser El corazón futbolero Que tiene este país Pero vamos Ha habido muchísimas respuestas Yo contesté Porque claro Por curiosidad Y dije Pues ya ves Te imaginas Sería un notición Pero claro Aquí me pregúntale Y pregunto ¿Pero cuánto puede costar Un equipo? Es que no tengo ni idea Yo totalmente franco O sea, no tengo ni idea De lo que cuesta Un equipo de fútbol Y Rafael me dijo Joan Pues la verdad Esto me lo dice Rafael Dice Primera, Primera Regional Me suena todo lo mismo Yo lo máximo que sé De fútbol Todo lo de fútbol Lo he aprendido En Campeones Con Oliver y Benji O sea que imaginaros Dice También comentarte Que hay muchos equipos Históricos Con la reducción De las subvenciones Y la crisis del COVID Están a punto de desaparecer Y es ahí Donde entraríamos ¿Y de dónde sacamos El dinero inicial De la inversión? Pues mi idea Es hacer un crowdfunding Que puede ser muy curioso Con participaciones De la sociedad Y la aceptación De las personas individuales Como los socios del club Con derecho a voto En decisiones Otra opción sería Comenzar el equipo Desde cero Con esta técnica De crowdfunding Solo tendríamos Que comprar la plaza Que da acceso A la categoría Que quisiéramos Vale No tenía ni idea Que se podía comprar Una plaza A una categoría Me acabo de enterar O sea que imaginaros A ver Yo le respondo Vale Está muy bien Pero lo primero sería ver Que cuesta comprar un equipo Porque claro Una cosa es el preso Que dices Vale Necesitamos entre 10 y 20 mil Si conseguimos Tantas personas En el membership site Pues lo podemos cubrir Porque digo Porque una cosa es el preso Y la otra El equipo como tal ¿Cierto? Pero efectivamente Lo veo muy ideal Para crowdfunding Se lo podríamos comentar A Valentí ¿Vale? Sigo leyendo Dice Hemos estado Esto también es una respuesta De Rafael Dice Hemos estado analizando Las posibilidades Uno Crear un equipo desde cero No tiene coste Pero empezaríamos Con la división más baja Ah Vale Entonces no se puede elegir ¿No? Y seguramente Demasiado amateur Para el ruido Para el ruido que buscamos Y que será El que nos traiga Patrocinadores Yo estoy de acuerdo La gracia aquí La noticia es Unos locos Van y compran Un equipo de fútbol ¿Vale? Segunda opción Comprar un club O supuesto en la liga Esto quiere decir Que puedes luego Cambiar la sede El nombre Etcétera Aquí apuntamos A entrar a tercera división Y el coste de compra Ronda los 100-150.000 Más luego El coste de mantenimiento De la liga Que era el que comentaba arriba Que supongo Que se refiere A lo de los 10-20.000 ¿No? Dice Conoceremos algún equipo Que estaría dispuesto a vender Bueno A ver Si hay algún equipo En la sala Si hay algún entrenador O algún propietario O algo Yo que sé No sé cómo va esto La verdad No tengo ni idea Que dice Eh pues Mi equipo está a la venta O yo sé de un equipo O yo que sé Algo Por favor Pues que nos lo diga Dice Rafael Dice Con esto Podríamos mirar El tema del crowdfunding Con Valentí Para la inversión inicial De comprar la plaza Y el mantenimiento Durante los 3 primeros años Voy a hacer un documento Con los números Que nos podría costar esto Y poder sentarnos Y analizar Si seguimos para adelante O no ¿Os parece? Yo lo veo muy bien Entonces yo le digo Que sí Que totalmente de acuerdo Que comprar el equipo Por crowdfunding Sería un gran impacto De comunicación ¿Vale? Entonces Otro Racel Que no es el que lo ha propuesto Esto parece ya Córdoba Con los Raceles Raceles por todos lados Dice Hola Muy interesante Creo recordar Que se hizo algo Hace unos años Se veía anunciando En Facebook Por ejemplo No sé cómo acabó Ni si triunfó Me quedo por aquí Porque me gusta la idea Y le responde Y le dice Hola Tocayo Porque es el otro Racel Los Ángeles de Córdoba Dice Hemos seguido analizando Y el equipo Que más se acerca A lo que buscamos Fue el Lorca Que en un partido El cual además ganó Dejó a sus aficionados A través de una plataforma Que eligiera Los cambios del partido De hecho Luego mirando noticias De esa época Tuvo repercusión Y podemos encontrar La noticia Incluso en periódicos Deportivos De primer nivel Dice Esto solo hace Que confirmar La idea Que puede tener cabida Y que necesitamos Ir dándole forma Y empuje Para que consigamos Realizarlo A ver si Más gente Entra y vota O Joan lo comenta En su podcast Pues mira aquí estoy yo Comentándolo Para que sea una idea Que crezca Y podamos hacerla realidad Para mí lo principal Más allá del equipo Cómo montarlo Y eso es crear esa app Que nos permita Controlar estas cosas ¿Alguno conoce del tema Para poder realizarla? Vale Pues desde aquí Hago una llamada A todos los Creadores de apps Todos los Desarrolladores Todos los Implementadores ¿Vale? Alguien sabría hacer esto Que básicamente es como Una app de votaciones ¿Vale? Y Rafael Evidentemente Le responde Que bueno Supongo que crear una app Como la que comentas No será muy difícil Técnicamente Depende un poco De lo que queramos A ver Se puede empezar Con una app cualquiera Porque tú creas Un grupo de Telegram Y ahí tenemos encuestas Y se puede hacer encuestas ¿No? Pero claro La idea es que Sea un poco más allá De simplemente Votar entre un número De opciones Se podría empezar Muy lean Pero lo que triunfaría Realmente sería Hacerla desde cero A medida Dice Lo que será un poco Más engorroso Será crear las normas O criterios Seguimos comentando Aquí otra persona Responde Dice Me flipa Llevo con una idea Parecida en mente Desde que un familiar Me comentó Que en Irlanda O Escocia Lo hicieron Con un equipo Que lo llevó Bastante bien Has clavado Casi todos Mis pensamientos Sobre todo El de que El entrenador Se pueda sentir Subestimado Bueno También sabe A lo que va ¿No? De hecho Ese audiolibro Que os comentaba Pasaba esto ¿No? Que se sentía El entrenador Subestimado Dice Pero yo lo imaginaba Desde otro punto de vista No en realizar la inversión En comprar el equipo Sino que a través De la plataforma A web O lo que sea La entidad Puede financiarse A cambio De poder tomar decisiones Es decir Tú no te conviertes En el dueño del equipo Pero con la plataforma Consigues que el equipo Reciba una inyección monetaria Por parte de los suscriptores De la cual El proyecto se queda Una parte por supuesto Y explorar eso A cualquier otro equipo Que esté interesado Es una opción también Dice Al fin y al cabo Se trata de motivar A la afición Y que por una pequeña suma De dinero Digamos 10 euros Se ríe Dice Pueda tener su PC Fútbol real Curioso Como bien dice Se trataría de una especie De membership site Con diferentes categorías Incluso una gratuita Para que pique el gusanillo Y que dependiendo De tu suscripción Tu voto valga más o menos Yo añadiría incluso Pequeños mini crowdfundings Dentro de la plataforma Estoy a rizar el rizo Pero bueno Se podría empezar Con algo más lean Pero bueno Sigo leyendo Dice Más mini crowdfundings Dentro de la plataforma Para arreglar esto O aquello Por ejemplo Duchas, césped, gradas, etc Y como colofón Incluir los visionados En directo de los partidos Bueno, claro Si se llega a un presupuesto Pues sí Dice Aunque Bueno, pero Más que mini crowdfundings Yo creo que quizás Serían objetivos ampliados ¿No? Quizás Bueno, sigo leyendo Dice Aunque en este caso Serían los de casa Pues igual Cuando vas de visitante No te lo permite El otro equipo Claro Dice En fin Yo no soy programador Y no sé si sería complejo O no crear una app Para todo esto Pero quizás Con WordPress Es factible Para empezar Me está ilusionando la idea Y a mí Que ni me va Ni me viene el fútbol O sea Qué locura Pero imaginaros Que sea el equipo De España ¿No? Por decirlo así O sea Digo de España Me refiero Que todos Pudieran participar Y votando cada decisión Bueno Ya sé que hay clubs Y los clubs Pues la gente Hay votaciones Y se puede votar Pero aquí sería Todo O sea ¿Quién va a ser el once? Porque hay once Esto sí que lo sé ¿Quién va a ser el once? Para este partido Y para este otro Y ahora que hacemos Con el presupuesto Y que se vote todo 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 O sea Sería muy chulo Muy chulo Dice Rafael Hola Antonio Porque esto lo ha dicho Antonio Y Rafael le contesta Dice Hola Antonio Tienes el nombre del equipo De fútbol de ese país Por echar un vistazo A las noticias y tal Me mola también Esa idea que comentas De una app Que valga para más equipos Y que no sea solo del club Podemos estudiarla Bueno Primero Empecemos Que ya me sé estas cosas Cuando hay un proyecto Enseguida empezamos a hacer Castillos de cartas Ojo Dice Es verdad que quizá Al principio Tenga más repercusión Si la tenemos arraigada A un club Que es además propio Y luego si va bien Ya se interesa en otros equipos Empezar a exportarla Dice En cuanto a la app Me molaría que fuera una pura O sea Entiendo que sea nativa Pero quizás la app Se puede al inicio Hacer como PUA O sea Progressive Web App En WordPress Y luego ir mejorando Todo es mirarlo Si quieres que cuente contigo Para la idea Dímelo Estoy preparando un drive Con toda la información Para que podamos acceder Y decidir mejor Vale Antonio dice Hola Rafael Le he preguntado a mi primo Quién fue lo que dijo Del equipo hace años Y no recuerdo bien Cómo se llamaba el club He encontrado este artículo Pero creo que no se refiere A ese equipo Del que me habló Pero por ahí Iba a las tornas Bueno entonces Ahí hay un artículo Del The Guardian Que pasó Con un equipo Algo parecido Si creas el drive Me puedes añadir Y aquí contesta Y dice Pues viendo la noticia La verdad es que Me dan ganas De seguir trabajando Con esta idea Aunque el final Fue malo Porque la gente Se fue borrando Poco a poco Del club Esto pasó Porque vieron Que al final No tenían Decisiones reales Sobre el club No claro Aquí es que sería todo Aquí la gracia Es una app Que tú entras Y dices ¿Cuál va a ser? Yo no sé Te aparecen ahí Todos los jugadores Y tú dices Vale pues los 11 Que quiero Para este sábado Van a ser estos Entonces tú votas Y al final Pues la app dice Pues mira han salido Estos 11 Y ya está Y es algo que justo aquí Queremos remarcar Que ellos van a decidir La mayoría Pásame tu correo Y lo agrego al drive Ostras Me estoy motivando Estoy con hype Yo Dice exacto Lo primordial Es mantener la expectativa De los que están aportando Y hacerles sentir partícipes De las tomas de decisiones Rafael dice Yo me apunto al drive También si os parece Y finalmente dice Aprovecho este canal De comunicación Para comentaros Que ya lo he centralizado Todo en un drive Que agregué La semana pasada Todo lo he hablado Durante estas semanas Con un documento De idea de negocio Donde he creado Una versión inicial De canvas Y dafo Así como un documento De próximos pasos Si os parece Abro en slack Un grupo Para que podamos Ir quedando por ahí No sé si se ha hecho Si no Te he perdido aquí Porque de hecho Ni Rafael sabe Que voy a comentar esto Ya que uno de los próximos pasos Es hablar todos los que quieran participar Y repartir roles Si alguno más quiere apuntarse Y entre paréntesis pone Joan no miro a nadie Jeje Damos hasta el viernes Para que me facilitéis Correos electrónicos Y os agregue A drive Y a slack Y a partir de ahí Establecemos la reunión Bueno Pues aquí queda Cha cha Es esto posible Como lo veis A ver A nivel positivo Vemos que es un país Que claro El fútbol está súper arraigado Tampoco hace falta Que Bueno A ver Si subiéramos De división Sería la hostia Pero Tampoco hace falta Que sea el objetivo El objetivo es pasarlo bien Y poder decidir Y que sea algo curioso Y que un equipo Se salve de Su extinción Esta sería la idea principal ¿Vale? O sea Pasarlo bien Y que Nada Por una pequeña cuota Pues puedas participar Y ver Qué pasa con tu equipo ¿Vale? Si a partir de aquí Todo funciona estupendo Pues Mejor que mejor ¿No? Pero vamos Yo creo que puede ser Muy curioso Muy divertido Y podría llegar a ser sostenible Porque a ver Yo no tengo Ni idea de los presupuestos Aquí Rafael ha comentado 20.000 al año ¿Vale? Más o menos Es que No sé Al menos El tipo de equipo En la división que comenta 20.000 al año Son unos 1.600 1.700 euros Mensuales Más o menos Esto quiere decir que Si conseguimos Yo no sé 200 O 300 Suscriptores Ya sería Más o menos sostenible Claro Evidentemente Esto entiendo Que cambia Aquí necesitamos realmente Alguien que controle más de esto Pero bueno Entiendo que Cambia en función De la división No Le voy a preguntar Le voy a preguntar a mi padre A ver qué dice Porque él quizás Sabe más de estas cosas Pero vamos La idea es que Entiendo que no vamos a poder Subir de división ¿Verdad? No sé Si no hay más dinero Porque seguramente Esto debe ser como Las estrellas de los hoteles ¿No? Pues a más estrellas O a mejor división Debes tener unos mínimos De algo Que sin esto Pues no No puedes ir ¿No? No sé Es que no tengo ni idea Bueno En todo caso Aquí queda la idea Por favor Si os gusta la idea Simplemente He montado un pequeño formulario En Google Forms Y lo tenéis en Boluda.com Barra Fútbol ¿Quién me iba a decir a mí Que un día tendría Una redirección Desde Boluda.com Barra Fútbol Madre mía En fin Bueno Ya está Es una idea muy loca Muy distinta Y que en principio Ya os digo No tenía pensado comentar Pero arraigado Con tanta fuerza Y tantos comentarios Y hay un hype ahí No sé Igual Igual resulta que sí Las ideas más locas A veces Pues mira Son las que más resultan En todo caso Ahí lo dejo Si queréis participar Si queréis ser socios Si queréis lo que sea ¿Vale? Boluda.com Barra Fútbol Y ahí Rafael Se pondrá en contacto Yo también A ver si se monta Yo me apunto O sea Esto es divertido No sé Qué va a salir de ahí Pero No sé Creo que pasarlo bien Lo podemos pasar bien Dependerá mucho Del tema de los presupuestos Yo también se lo comentaré A Valentí Y a partir de aquí Pues vamos valorando ¿Vale? Pero sí, sí Si se va para adelante Pues yo encantado Madre mía Si yo me apunto un bombardeo Señores Hasta aquí el programa Muy loco de hoy Y esta idea Un poco más loca Quizás Como siempre Muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta Y comentarios en iVox Gracias por estar ahí Al otro lado Suscribiros a los cursos Y hacer todo esto sostenible Porque sin vosotros Esto no sería lo que es Sin vosotros Esto simplemente No sería Señores Nos escuchamos Mañana miércoles Con un caso Al más puro estilo Perry Mason Como siempre A las 7 y 7 Hasta entonces Muy buenos días initiatives A las 8 A las 9 A das 8 A las 9 A la Gracias por ver el video.